Ahí está. Ahí van quedando los cangrejos o como le dicen en inglés, CRAB. José vamos. Tiene que ser más adentro. Tiene que ser más adentro. Tiene que ser más adentro. Hemos venido hoy día y vamos a ver qué encontramos para poder preparar algo para comer. Por lo menos encuentras algo. Encuentras algo ahí atrás. Está saliendo algo. Estamos viendo un lobo marino. Uno nomás agarra sinope. Ya le saqué la pata. O quiere mecharse. Bueno, ahora que ya tenemos los cangrejitos, vamos a ver si preparamos algo para... Hacemos un caldito de cangrejo. Tiene unas grandes tenazas. Ahí está. Ahí está. Está agotando su burbujita. Ya. ¿Qué vas a hacer con eso? Un caldito de cangrejo. Harta carnecita ahí aquí. Harta pulpita. Ahí hay. A prepararlos entonces. Ya. Vamos a prepararlos. Ya. Vamos a hacer una fogata. Bueno, han venido preparados acá los muchachos para... Para el cangrejito. Están preparando... Aquí. La fogata. Tiene que estar alto. Ahí mismo. Ahí está bien, está bien. Sí. Se acabó tu... Ahorita lo prendemos. En cinco minutos se muere el agua. En el agua se muere el... ¿Casi? Cangrejo no hace nada. Se lo agarra así o se lo agarra así. Ya. Se lo agarra así. Ya no... No hace nada. Ya, está bueno. Está bueno. Ya. 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 Sobre todo aclarando que como es agua potable lo que teníamos... Claro. Es agua potable. Hemos traído nuestra salsita para darle sabor. Para darle sabor, para que el candrejito vaya, absorba la, absorba la sal. ¿Qué tal? Basta un poquito. ¿Así? Ya se arregló la, ya se arregló ya la, pasó ya, desde que hemos prendido la leñita de 10 a 15 minutos, y ya está, a ver, ¿cómo va, cómo va? Uy, ya cambiaron de color también, ¿ah? Ah, no, ya, ya se lo puede comer, ya, con candrejo se puede preparar. Hay muchas cosas, pero esta vez, así algo. No, pero solito a su punto, uy. Claro, acá ya. Ahí está. Mira, ve cómo acá, cómo va, hasta el cambio de color. Bien, ahí ya. Uy, de verlo nomás está todo. Vamos a sacar ahí, ¿cuánto, cuánto, cuánto, cuánto hay? Hay cinco, el más chiquito va a ser para acá el hombre. Allá. Para el anfibio. Entre, 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 entre anfibios, entre cangrejos no se pueden comer. Ay, ay, ay. Increíblemente cangrejos solo nomás. Es, ah, no, no, es lo difícil, ¿no? El caldito es rico. Está rico caldito Está con la cocina portátil también Ah, este caldito está rico Bien, bien Aquí hemos lavado una piedrita Ya lo hemos lavado Para improvisar nuestra mesita ¿Cómo es? Ya, mira Yo voy a agarrar esto Vamos a darle las patitas Usted está listo ya para desarmar Ah, hasta que quema Con toda caja, ¿o? Ahí está Está bien, está bien La cucharita era para eso Para sacarle listo Quema A ver, vamos a A ver, está bien A probar esta patita A ver A ver No sé si es de verdad O de mentira De volver a edicto El congrejo ya a partir de ahora Aquí el amigo dice No comía cangrejo Y también te come con todo el capazo Está rico Simplemente agua y sal No hay nada mejor que algo natural Y lo mejor Y que es viagra natural, ¿ah? Ya, una vez que hemos terminado todo Estamos haciendo también la limpieza Porque no vamos a dejar sucio El lugar donde Si bien cierto hemos traído algunas cosas También tenemos que Que ser limpios, ¿no? Dejar el lugar limpio Bueno, hasta la próxima